¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Simplemente dirán que yo no soy verguero Ya te da esta mentira que traigo estilo cantillero Ustedes son una copia del mundo del cancerbero No hay buenas perroneras y les pongan los fines de palero Sí, sí, mejor calles de paso, no sabes dónde la pase, mejor pase Sabes que aquí en esta pista siempre va a quitar tantos disfraces que pasen ustedes fuertes, que pasáramos nosotros pongamos hormosos más fuertes un foul lines sin luces pero siempre es cerrado yo no soy el club, pero soy un sable de ange tome la ensalada Ese fue que pendejo solo son una mamada Me es que no puedes poner un papel Tome tiempo luego se la pones más complicada No es complicada, papi, no es nada Ya te la sabes, pija, solo eres cagada Se nota en tu mirada, ya te la sabes Y así yo la tenga también colorada Le faltaron dos al mamón Alguien, dos, mamá y cojón Sabes que yo vengo en la pista Aquí mi saciante, te tengo maldito, psicóloga Tú eres psicóloga, no vuelves contra mí Porque en la pista siempre te mando, mamón Sabes que yo vengo a robar tu alma Hablo o puedes llamarle por mi amor Hoy te mando un asiento de mano No eres un estilo de misión Yo no voy a seguir llevando el papo Solo para joderte y disfrutando Tú me eres bueno y yo no tanto Y me apretamos inspeccionando Pero te daré una putita, hermano Porque estoy con mi hermano hablando Hijo de puta, escucha, yo soy como bandista Ese yo de, solo te serviría Para ser iconista Entiendes como el detective Para seguir en la escena del crimen Primero debes de saber seguir la pista Simplemente ni nada, eso es malo Ya te la sabes, traigo a este urbano Una vez más yo traigo el micro en la mano Y si me faltaron dos, se la regalo Así lo hago jamán Ya te la sabes, no olvido freestyle Porque sabes que estamos en mi verso letal Hablas de la pista, por más de su mental Vamos a nuestro letal Ah, 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 ah Vengo a matarlo, vuelvo de feria Saben que no pueden conmigo, son las crías Yo vengo a filosofía fría Para dar a ti toda mi filosofía Tienes lo que me decías Malvinas, tía Si, ven, no, sigue la pista Hermano, porque es mexicano Y aparte es policía Es policía, tenemos un acerro Yo soy muy fuerte Hermano, mía Tu rimas no la han sentido Para ver una pista Un mundo detectible Primero tiene que haber Un pinche muerto Y el acerro dice A este coño no le entiendo Si quieres para que me hagan Las manos de coño un poco más lento Así te comienzo a mostrarlo Así que soy como San Quiento Soy bueno, pero por dentro soy negro Como lo cual es San Quiento Como lo cual es San Quiento Y hasta las tardes el movimiento Porque sabes que tan solo lo traigo Muy adentro Simplemente aquí me pleto Y una vez más yo represento a Hip Hop Lo llevo de todo el corazón Porque sabes que tan solo mi pasión La siguiente pista Ver el foco yo ¡Vamos allá!